Chicos, en este video seremos unos exploradorcitos y vamos a lograr entrar a una casa que vuela, chicos, que vuela con globos. ¿Cómo es eso posible? A ver, vamos a caminar tranquilitos por aquí porque, vean, el agua está como que medio. ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Una puerta? Toc, toc, toc. ¿Quién es? ¡Bienvenidos todos! ¡Estoy esperándolos! Ok, está bien. Pero vamos a entrar entonces. Vamos a entrar entonces. A ver, hola. ¡Abuelito! ¡Hola, abuelito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, abuelito? Voy a tratar de hacer que el abuelito hable así, pero no sabemos qué onda. A ver, ¿qué es esto? ¡Uh! A ver, podemos... ¡Ah, no! ¡Es un libro! ¡No! Pero, pero, ¿qué? Abuelito, abuelito. Este es mi... ¿Desapareció mi abuelito, chicos? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Mira, ahí va mi abuelito a abrir la puerta. Buenas tardes. Mi nombre es Russell. Soy un guía explorador. Eh, ¿necesita alguna asistencia hoy, señor? No. Eh, ¿qué dice ella? Sí, necesitaría ayuda de un niño. Ok. Bueno, vamos a usar la voz de Russell. Ok, ¿te puedo ayudar? No del abuelito. Ok. Eh, ¿alguna vez he escuchado de Snipe? ¿Snipe? ¿Qué es Snipe? ¿Snipe? ¿Qué es Snipe? Ah, ok. Ok, ok. ¡Ah, es un monstruo, chicos! Al parecer, es como un monstruo que entra a la casa del abuelo. Creo que pide prestado dos bloques. Necesito que lo agarres por mí. Está bien, señor. Lo atraparé. Ok. Ok. Espera. ¡Nosotros somos el niño explorador! Ok, todos tienen que explorar la casa. Ok, vamos a explorar la casa. A ver, miren, hay un ático. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Hola. Mira, aquí ya puedo dormir. ¿Puedo dormirme? ¿Qué es esto? ¿Uy? ¿Qué es esto? ¿Una monedita? Ah, sí, es una moneda, chicos. Ah, miren. ¿Helio? Globo de helio. Eso es para inflar globos. Eso es para que inflemos los globos, chicos. Los globos que les dije. Vamos a volar. Vamos a volar. A ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué hay muchas camas? ¿Todos vamos a dormir aquí? Probablemente. A ver, abuelito. Abuelito, ¿qué estás tramando, abuelito, eh? Y es que, chicos, si no saben, esa es la película de Up. Tienen que verla si es que no la han visto. Up, una aventura de altura. Así se llama. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? A ver, ¿pero quiénes son? ¡Oh, buenos días, caballeros! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Carl! ¿Está listo para irse? Eh, estoy muy listísimo. ¿Para ir? ¿A dónde se nos va el abuelo, chicos? ¿Podrían hacerme un favor y tomar esto? Ok, ¿qué vamos a tomar? Los, eh, alcanzaré en un minuto en la van. Ok. Ok, tómese su tiempo, señor. Ah, pero qué bonitos bigotes tienen los amigos, ¿eh? ¿Se dieron cuenta de los bigotes? ¿Qué tenemos que tomar? ¿Qué tenemos que tomar? Abuelo. Abuelito. Ah, a ver. Nos están esperando ahí arriba, pero es que no sé qué más tenemos que hacer. ¡Oh! ¡Tenemos que volar ahora! ¡No puede ser! ¡Los engañó, chicos! ¡Los engañó! Dijo que en un momento los iba a llevar. Lo iba a llevar, lo iba a llevar, los señores. Pero no, nos vamos a ir a volar todos. ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Los globos? ¡Ah, no! ¡Los tanques de helio, chicos! ¡Yo los vi! ¡Yo los vi acá arriba, los tanques de helio! Aquí están, aquí están. ¡Ah! ¡Ya los agarró el amigo! ¡Ya los agarró! ¡Aquí estaban! Ok, es momento de inflar los globos, chicos. ¡Vamos! A ver. ¡Ah! ¡Miren! ¡Estamos inflando globos! Chicos, estamos inflando globos. ¡Vamos a hacer que la casa vuele! ¡No puede ser! Chicos, díganme en los comentarios, ¿cuántos globos creen que se necesitan para hacer volar una casa? ¿Es posible eso? No sé si sea posible eso, pero hoy en Roblox lo vamos a hacer posible. Miren, todos estamos inflando globos y creo que ya lo hicimos. Ok, se ve bien. Vean, chicos, cómo está la casa llena de globos. Estamos listos para despegar, dice mi abuelito Carl. ¡No puedo creerlo! ¡Estamos volando! ¡Estamos volando! ¡Con globos de helio, chicos! ¡No puede ser! ¡Esto es como un avión! Oigan, pero me dan miedo las alturas... Bueno, no, pero si no estoy muy segura, sí. ¡Abuelito! Oiga, oiga, seguro que esto es seguro. Oigan, esto parece un Among Us, ¿verdad? ¡Esto parece un Among Us! ¡El Among Us rojo! Díganme sí o no en los comentarios, ¿verdad que parece un Among Us? ¡Chicos, vean abajo! ¡Estamos volando, chicos! ¡Abuelito! ¡Abuelito! Por favor, dígame que vamos a estar a salvo. ¿Toc, toc? Tocaron la puerta, chicos. Abuelito, tocaron la puerta, chicos. ¿Quién será? ¿Hola? El abuelito Carl no vio a nadie. ¡Ay, señor Fricklinson! No, como si... ¡Es Russell! ¡Russell! ¿Qué estás haciendo ahí, niño? ¡Encontré el Snipe que estaba buscando! ¡Lo encontré! No puedo creerlo. ¡Era un ratón gigante! ¿Un ratón gigante? Ok. Pues va a tener que pasar el niño. No lo podemos dejar ahí afuera. ¡Russell! ¡Hola, Rosso! Miren, somos guías exploradores junto con Rosso. ¡Qué bonitos nos vemos, ¿no? ¡He estado flotando en la casa antes! ¡Como un guía explorador! ¿Eres un guía explorador, señor abuelito? ¡Uh! Ok. Ok. Pero, pero, en verdad, chicos, ¿qué vamos a hacer aquí, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Creo que en algo... ¡Ah! Vamos a llegar aquí a las cataratas. ¡Sí, es cierto! ¡Vamos a llegar a las cataratas! Dice el abuelito, ¿alguien está con hambre? Y yo digo, sí, abuelito. Tengo mucha hambre, la verdad. Tengo algo para ti. Miren, Russell tiene algo para... ¡Oh! ¿Qué se les antoja, chicos? ¡Rápido! Una hamburguesa, pizza, un sándwich o un taco. Una hamburguesa. Ya he comido pizza. ¡Oh! Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Estamos comiendo una rica hamburguesa. Gracias, Russell, por la hamburguesa. ¿Quieres? Mira, dale una mordida. Dale una mordidita, Russell. ¿O usted, abuelito, quiere una mordida? Yo le doy la mordida, si quiere. Le voy a morder el brazo. ¿Sabe muy rica? Gracias, Russell. De nada. Ok. Pero, abuelo, dígame que ya vamos a bajar, por favor. Podemos ver afuera. Chicos. Estamos en el aire. Ya no se ve absolutamente nada. Chicos. Chicos, vean. Estamos yendo todavía más arriba. En verdad, no sé. Tengo mucho miedo. La noche se acerca. Sí, abuelo. La noche se acerca. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Eh? Dígame, por favor. Y miren. No me quitaron el traje de... Digo, el gorrito de brujita y la... Y la bolsita, chicos. ¡Ya se está haciendo de noche! ¡Ya se está haciendo de noche! No tenemos luz en la casa. Necesito una luz. Niños, está siendo tarde. Sí, ya sé, abuelito. Es tiempo de ir a la cama. Ok. Miren, Russell se va a... Ya se durmió. Ya se durmió Russell. Ok, chicos. Tenemos que ir a la cama. Ya habíamos visto nuestro cuarto antes. ¿Qué está aquí? ¿Puedo escoger la que sea? Quiero... Me va a dar miedo. Pero voy a acostarme en la que está mirando hacia el cielo. Donde tiene una ventana gigante. Y estamos viendo al cielo. Aunque me da miedo, la verdad. Pero miren, aquí está Andisita durmiendo. Con su bolsita y su gorrito. Andisita. Quítate el gorrito también. Miren. ¿Qué se ve por allá afuera, eh? ¡Cuatro horas más tarde! ¡Oh, Dios mío! Pero es que... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Una tormenta? No puede ser. ¿Y los globos? Chicos. Hay una tormenta. ¿Qué va a pasar con los globos? No puedo creerlo. ¡Un tornado! ¡Niños! ¡La tormenta se está acercando! ¡Rápido! ¡Bajen todos! ¡Ay, chicos! Chicos, estamos dando vueltas. Chicos. Abuelito. Abuelito, abrázame. Abuelito, abrázame, por favor. ¡Russell! ¡Russell, levántate! Todos los globos están rompiéndose y cayendo. Tenemos que sacar los muebles para hacer menos peso, chicos. Tenemos que agarrar los muebles para hacer menos peso. Y podamos flotar más. Tenemos que sacar todo. No hay de otra forma. Tenemos... Ya, listo. Vamos por otra cosa. Vamos por otra cosa. Este que se ve muy pesado. Este está muy pesado. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Otro. Esta lámpara. Esta lámpara se ve muy pesada también. A ver. Pero agárrala, Andy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y... Toma. Ok. ¿Algo más? Arriba, arriba, arriba. Arriba debe de... ¿Ya? Dime, por favor, que estamos en calma. ¡Ah! Estamos a salvo, niños. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, Russell? ¿Estabas dormido? ¿No escuchaste la tormenta? ¿Ah? No. No puede ser, Russell. No escuchaste la tormenta, chicos. Necesitamos hacer más globos para que se vuelva a elevar la casa. Ok, chicos. Es momento de elevar más globos. Pero, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Dylan Salvador. Y gracias, Natalia, por este dibujito tan bonito. Y gracias a ustedes, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les diga cuando yo suba un video. Eso se los dijo Russell. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Así que muchas gracias, chicos. Y estamos, miren, inflando más globos. Faltan tres, dos, uno, ya. Ya, ya. Listo, chicos. Y aquí vamos muchos globos. Muy bien. Muy bien. De nada, abuelito, ¿eh? De nada, abuelito. A ver. ¡Nos estamos elevando otra vez! Ok. Me gusta, ¿eh? ¿Eso es agua? ¿Estábamos en el océano? Eso sí me da miedo. Abuelito, por favor, ¿eh? Por favor, dígame que nos vamos a un lugar donde no estemos flotando. Vean, chicos. Vean, eso es agua. No me pueden decir que no. Eso es agua. A ver, ¿y si nos aventamos? No. No nos vamos a aventar, chicos. No nos vamos a aventar. A ver. ¿Hello? Abuelo, por favor, ¿eh? Tengo hambre. ¿Puedo ir a la cocina? Uh. ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿La parte dos? Ok. Ahora sí se viene, chicos. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Miren. Estamos atados a un globo. A la casa. Oh. Fue cansado. Un viaje muy cansado, niños. Sí, abuelito. Fue muy cansado, la verdad. Pero lo hicimos, señor. Pues sí, Russell. Sí lo hicimos. Claro que sí. Pero necesitamos agarrar la casa. A la catarata del Niágara. Bueno, la verdad. No sé si es a las cataratas del Niágara. Pero creo que sí. ¿Ya casi llegamos? No. Dice el abuelo. No. No hemos llegado todavía. Miren, chicos. Estamos jalando la casa hacia nosotros. Por eso nos amarramos con el abuelito. Miren. Y allá va Russell y el abuelito. ¿Ya casi llegamos? No. El abuelito dice no. Ok. Si preguntas una vez más, no te dejaré que entres a la casa. Uh, Russell. No preguntes más porque el abuelito se va a enojar. Lo siento, señor Carl. Ok. A ver. Bien. Ok. A ver. ¿Qué es esto? Uy, miren la parte de abajo de la casa. Hay muchos tubos. Ya, sí. El clima está muy lindo, ¿verdad, señor Carl? Sí, sí. Es muy gruñoncito nuestro abuelito, ¿eh? Hubiera deseado conocerlo antes, señor Carl. Siempre he querido una aventura así. Ay, ese Carl me da mucha risa, chicos. No podría estar más de acuerdo. Cuando lleguemos a la cascada, podemos jugar. Chicos, apúrense. Oigan, chicos, ¿vieron esas? Esas pisadas. Miren. Son unas pisadas, chicos. Ah, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué va a haber pisadas de algún animal? ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar muy lejos de mi casa. Abuelito, por favor, ¿eh? Ok. A ver, chicos, vamos, ¿eh? Tenemos que llegar al final del bosque. O aquí, aquí, aquí. Aquí tenemos que llegar. Aquí está, aquí está, aquí está. Y aquí hay una insignia de chico scout. ¿Cómo se dice? De niño scout. Sí se dice scout, ¿no? Un niño scout. Un explorador. Somos los exploradores. Y vamos a cortar flores. Y vamos a hacer pipi. Y vamos a hacer popó. Síganme, niños. Ok. Amarramos la casa, chicos. Vamos a seguir al señor Carl. O sea, a nuestro abuelito. A nuestro abuelito. Yo quiero esto. Sí, gracias. No sabía que usted podía correr tan rápido, señor Carl. Ja, ja, ja. El último es un huevo podrido. ¡Oh, no! Tengo que correr más rápido. Vamos a correr más rápido, chicos. ¡Espere, señor Carl! Bueno, abuelito, espérenos que yo no corro tanto. A mí me cansa mucho correr, la verdad. Ahí estamos, ¿eh? ¡Wow, chicos! Creo que aquí es donde vamos a estar. ¡Ahí están las cataratas! ¡Miren! Yo quiero esa, yo quiero esa, yo quiero esa. A ver. Yo quiero, yo quiero. ¡Y la agarré! ¡Chicos! ¡Aquí están las cataratas! ¡No puede ser! Niños, se está haciendo tarde. Necesitamos acampar. Hay que recolectar mucha madera. Ok. Vamos a recolectar madera, entonces. Ah, miren, aquí hay. Aquí hay mucha madera. Eh, necesitamos recolectar madera para hacer una fogata. Creo. Creo que para hacer una fogata, ¿ok? Vamos a ponerla. A ver. Ahí está. Tenemos mucha madera aquí. A ver, vamos a agarrar otra. Lo malo es que solo podemos agarrar una a la vez, chicos. Si no, yo tendría mucha madera en mis manos. A ver, otra más. Vamos, vamos, chicos. Sí se puede. Faltan, faltan. Ahí está, diez. Faltan cuatro. Ahí está. Cuatro. Tres. A ver, a ver. Ya casi, ya casi, ya casi. Dos. ¿O no? ¿Ya es toda? Ah, no, 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 no. Ahí está. Ahí está. Amigo, uno más, uno más, chicos. Ahí está, chicos. ¡Wow! Al fin pusimos el fuego, señor Carl. Sí, al fin, Russell. Buen trabajo, niños. Sí, gracias, abuelito. ¿Me puedo hacer un malvavisco? Porque la verdad tengo hambre. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve todo? Chicos, ¿por qué se mueve todo? Ah, escucho ruido. Chicos, creo que hay algo detrás de la piedra. ¡Hey! ¿Escuchó eso, señor Carl? Ah, ¿escuchar qué? Yo también lo escuché, abuelito. Yo también lo escuché. Ese sonido, viniendo de ese arbusto. Oh, probablemente escuchaste mal, Russell. No lo creo. ¿Puedo dormir aquí? A ver. ¡Ay! No puedo ver adentro. ¡Qué mal! Pero vamos a checar, chicos. A ver, vamos. Vamos a checar, chicos. Tenemos que checar porque escuchamos algo aquí abajo. A ver. Ajá. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uh! Creo que hemos estado encontrando lo que buscó el señor. ¿Y eso qué es eso, una plantita? ¿Qué es esto? Eso se ve. ¡No! ¡Son unas plumas! Díganme. Chicos. ¡Ah! 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 ¡Un ave gigante! ¡Es un ave gigante! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Dice el abuelo. ¡Cúbrete de mí! Digo, cúbrete. ¡Cúbrete conmigo, Russell! Creo que no hace daño, señor Crow. ¿Podemos tenerlo? ¿No? Por favor, dice. ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Está bien. Que venga con nosotros. Chicos, acabamos de adoptar un ave gigante. Un ave más grande que nosotros. ¡Vean! ¿Hola? ¿Ave? ¡Qué bonita estás, pero estás muy gigantesca! No me vayas a picar con tu pico, ¿eh? ¡Hey! ¿Alguien quiere bombones? Yo quiero bombones. Yo quiero. Eso es lo que había estado queriendo porque la verdad es que tengo hambre, chicos. Ok. Voy a preparar algunos. Perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, yo quiero bombones. ¿Dónde están los bombones? Solo. Oigan. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Estamos comido! ¡Nom, nom, nom! ¡Ah! ¿Ya me lo acabé? ¿Tienes más, Russell? No. Ah, ok. Ok, gracias. Gracias, Russell, ¿eh? Gracias. Oigan, pero es que vean nada más esa ave. Esas eran las plumitas que vimos. Vean. Veanle los ojos. A ver, ¿cómo le veo los ojos? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren, véanle la carita. Qué bonita, ¿eh? Puede ser peligrosa en la noche. ¿Ok? Ah, peligrosa. Ah, no, el ave. No, no, no. Puede ser peligroso estar aquí en la noche, chicos. Oh, oh. A ver, a ver. Vamos a tener que hacer... ¿Cómo se llaman esos? Eh... ¡Ah! ¡Tenemos que armarlo! ¡Tenemos que armarlo, chicos! ¡Vean, vean, 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 vean! Ahí está. ¡Ya tengo el mío! ¡Oh! ¡Ya tengo el mío! ¿Cómo se llaman resorteras? ¿No? Creo que estos se llaman resorteras, chicos. La verdad es que no sé si ustedes lo conozcan de alguna otra manera. Si sabes cómo se llama esto, dímelo abajo en los comentarios. O pregúntale a tus papás. O a tu hermano mayor, o hermana mayor, o tu tío, o tu abuela, o tu primo, no sé. ¿Cómo se llama esto? Porque según yo, se llama resortera. Así que no lo sé. A ver. ¡Toma! ¡Toma! Para enemigos. ¡Toma! ¡Para su casa! ¡Buen trabajo, niños! ¡Gracias, abuelito! ¡Gracias! ¡Toma! Ok. ¿A quién le tenemos que dar, abuelito? ¡Uy! ¡Ya se hizo de noche! Ya es de noche, chicos. Ya es de noche. A ver. La verdad que esto me da miedo de noche, ¿eh? Porque ahí está la cascada. Ahí estamos viendo la cascada. Y la verdad sí está un poquito tenebrosa. Niños, ya es tarde. Sí, abuelito. Ya es un poquito tarde. Es momento de dormir. Ok. Está bien. ¿Dónde me duermo yo? ¿Acá? Buenas noches, señor Carl. Sí, abuelito. Buenas noches. Y buenas noches, Russell. Buenas noches, Andy. Ok. ¿Puedo dormir aquí? Aquí. Ok. Carl sí tiene una... Un colchoncito. Yo no. Seis horas más tarde. Ok. Nada más dormimos seis horas. ¿Alguien escuchó eso? No. ¿Escuchar qué? Eso. No puede ser. ¿Es un oso? Niños, rápido. Usen sus resorteras. No, no quiero darle al oso. No se maltratan animales, chicos. No. Nos puede hacer daño. Nos puede hacer daño. Hay que darle al oso. Hay que darle al oso, chicos. Nos puede hacer daño. No, no, no. No, no. No, no, no. Amiga, corre. Amiga, corre. Amiga, corre. Chicos, yo me estoy alejando. Perdón, ¿eh? Que se los coma a ellos. A mí, no. No. No, ahí viene. Ahí viene. Ay, pensé que venía por mí. Tenemos que darle, chicos. No, está difícil, ¿eh? Está difícil darle al oso. A ver. ¿Por qué no se mueven los amigos? A ver, denle al oso. Chicos. No sé cuánto lleva el oso. A ver. Creo que sí le estoy dando, ¿no? A ver. Ah, sí le estoy dando. 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 Pero está muy difícil, chicos. Está muy difícil. Ahí, arriba, 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 arriba. A ver. Y es que se mueve el mundo. Se me mueve el piso, chicos. Está muy difícil. Toma, oso. No, ahí viene. Ahí viene por mí. Ahí viene por mí. Ahí viene por mí. No, chicos, no. ¿Puedo subirme a algún lado? Toma. Toma. Ya no lo veo, chicos. Se camufla con el... Con el... Con el... El árbol. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 chicos. Vamos. No te camufles, por favor, osito. Ahí está. No, perdón, chicos, ¿eh? La verdad es que no se maltratan animales. Pero, pero, vamos a pensar. Ok, no es un animal de verdad, así que no me voy a sentir tan mal. Toma, toma. Nada más lo estamos espantando, chicos. No se preocupen. Chicos, está muy potente este oso, ¿eh? A ver, ya me voy a acercar. No importa. Me voy a acercar. Ahí está. Chicos, le estamos dando. En verdad, ¿no ven cómo le estoy dando? Estoy apretando el click así. ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡No! ¡El oso! Toma. Chicos, destruimos al oso. No puedo creerlo. No, losito. No. ¡Niños, lo hicimos! ¡Buena defensa! Eh, ¿qué? ¿Russell sigue dormido? Oye, despierta. ¡Russell! ¡No puede ser! ¡Buenos días, señor Cole! Tuve una pesadilla. Había un oso atacando nuestro campamento. Pero pudimos derrotarlo. Dios mío, Russell. ¿Es en serio? No puede ser, chicos. Ah, bueno, niños. Creo que... Tienen una buena imaginación. Así que agarremos nuestras cosas y vámonos. Oh... Ok, señor Carl. Pero... ¿Y el pájaro? Oigan, si es cierto, chicos. ¿Y el pájaro? No, me había dado cuenta del pájaro. De seguro corrió. Cuando el oso nos atacó. Pero lo encontraremos. Eh, ok. Está bien. Hay que acomodar las cosas, entonces. ¿Cómo... ¿Cómo empaco? ¿Puedo agarrar esto? A ver. Ah, no. Vamos a seguirlo, chicos. Ya empacamos. Ya no hay nada. Mágicamente ya no hay nada. Vamos, chicos. Tenemos que... Oh... Creo que vamos a regresar a la casa. Ok. A ver, vamos. Ay, chicos. En verdad, no sé cómo vamos a terminar esta superhistoria, ¿eh? Porque vamos a volar otra vez en la casa, pero algo malo va a pasar. Así que tenemos que esperar a ver qué. ¡Algo malo, chicos! ¡Algo malo va a pasar! Tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar. Así que hay que tener esperanza. A ver. Uh, ¿puedo agarrar esto? ¡Yi! Lo agarré. ¡Yi! Abuelito, ¿qué pasó? Ah, tenemos que subir. Ok. Vamos a subir, chicos. Subimos. 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 ¡La casa! Ok. 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 La casa. Abuelito. ¿Y cómo subimos a la casa? Si está flotando. Literal. La casa está hasta arriba. Ok. Ok. ¡Miren, chicos! ¡Una cueva! El pájaro debe de estar ahí. Dije el pájaro. ¡Oh! ¡Perritos! ¡Niños, corran! ¡Quítense del camino! No. No. Dime que no tenemos que... ¡No! Tenemos que correr. Tenemos que correr, chicos. Chicos, chicos. Nos van a morder los perros. Nos van a morder los perros. A ver, ahí vienen. No sé, no lo veo. Tengo miedo de voltear. Y hay lava en el piso. Abuelito, ¿por qué nos trae a un lugar con lava? Vámonos, 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 vámonos. A ver, los... ¡Ay! Se quedaron allá los perros. Y yo corriendo por mi vida, chicos. Y se quedaron los perros hasta allá. Ok. Ok. Estamos a salvo aquí, chicos. Estamos a salvo aquí. No nos ha pasado absolutamente nada. ¿Soy la única? Chicos, mis otros amigos... Ya... Ya valieron queso. Ya no están. Ya no están, mis amigos, chicos. Miren, niños. Hay una cueva. El pájaro debe de estar ahí. Ok. Vamos a buscar aquí. ¿Esta es la cueva, abuelo? No sé si esta es la cueva. No sé si esta es la cueva, abuelo, 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 abuelo. Y también encontró a nuestro pájaro. Muchísimas gracias. Lo estábamos buscando. Niños, mi nombre es Mons. Y soy un colector de animales exócticos. Eso es muy interesante, señor. Pero, pues, ese es mi pájaro, ¿no? Sí, niños. Qué bien que encontré su pájaro porque ahora es mío. ¿En verdad creen que se los daría? ¡Qué pena! ¿Qué? Ahora voy a vender este pájaro y hacerme millonario. ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡Kevin! ¡Kevin! No, tenemos que encontrar... ¿Eh? Tenemos que encontrar al señor Mons. Oh, no puede ser, chicos. ¿Es en serio que me hacen hacer esto? No tenemos que dejar que venda a Kevin. Ah, por si no saben, chicos. El pájaro se llama Kevin. El pájaro se llama Kevin. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, cuatro, tres, dos, uno! ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. Si quieres a tu pájaro de vuelta, tienes que atraparme a mí. Ok. Yo quiero a mi pájaro porque no quiero... ¿Qué es eso? ¡Ahora estás acabada, Andisita! ¡No puede ser! A ver. Me está aventando como cohetes o algo así, ¿eh? Y le tengo que pegar o algo. ¡Tome! ¡Tome! Chicos, ¿pero qué? Chicos. Ah, ah... ¿Y cómo lo derroto? ¿Cómo voy a derrotar a este señor? ¡Ah! ¡Me está aventando muchas cosas! No puede ser. Vamos a agarrar esta moneda, chicos. Vamos a agarrar esta moneda. A ver. ¡Me estás haciendo enojar! ¡Pues señor, usted no coopera! Tiene que darme a Kevin. ¡Deme a Kevin! ¡Señor! ¡Deme a Kevin, por favor! ¿Y cómo lo voy a derrotar, chicos? A ver. Nada más hay que esquivar lo que nos aviente el señor malvado. ¡No! Señor. Señor, ¿le puedo dar un poñoñón? Me gustaría darle un poñoñón. ¡No! Cuidado, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué es una rosa sin sus espinas? ¡No puede ser! ¡Vean todo eso! No puedo creerlo. Tenemos que esquivar. Chicos. Chicos. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ugh! Tenemos que esquivar esto, chicos. ¡Qué malvado hombre, eh! ¡Qué malvado hombre! Me está queriendo... Este... ...picar con estas cosas. A ver. Cuidado, chicos. Cuidado, chicos. A ver. ¿Dónde más aparece? ¿Dónde más aparece? ¡Ay! Tengo miedo. Tengo miedo, chicos. Sí podemos, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí podemos. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Dame todo lo que tengas. Que no me vas a poder derrotar a mí. A la super andisita. Este... Boy Scout. Bueno, soy una Girl Scout, ¿no? A ver. Cuidado, chicos. Cuidado, chicos. Oigan. ¿Y mi abuelo? Oigan. Y... Oigan. ¿Y Perry? ¿Y mi abuelo? Ahora sí. ¡Ahora sí, chicos! ¡Toma! No puede ser. Me... Me aventó algo. Chicos, me aventó algo. Toma. Toma. No. No podemos dejar que nos... ¡No! ¡Ay! No podemos dejar que nos aviente este... Eso. Porque nos hace daño. Miren. Miren. Y si nos avienta... ¡Ah! No. Nos está haciendo daño. Vamos a perder. No tengo que perder, chicos. No podemos perder. No podemos perder. Tome. Tome. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. No, 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 no. No, 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 no. Ya casi, chicos. Ya casi, chicas. No, no, no. Me da miedo. No quiero perder. No quiero perder, chicos. ¡Kevin! Cuidado, Kevin. Yo te voy a proteger, Kevin. Señor, tome. Regresaré por ti. Y ya se fue. Se fue para su casa, chicos. chicos. ¡Señor! ¿Pero qué está pasando? Derrotamos al señor Mons. Pero ahora tenemos que rescatar a Kevin. 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 A ver. ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Te puedo abrazar, Kevin? ¡Ay, Kevin! ¡Kevin! Te extrañé mucho. Puedes ser libre ahora. A ver. ¡Ah! Niños, derribaron al señor Mons y salvaron al pájaro. Ahora hay que poner la casa al final de la cascada. ¿Ok? Abuelito. Chicos, vamos. Ok. Esta es la meta final, chicos. Tenemos que lograr poner esta casa gigante llena de globos al final de la cascada. ¡Qué linda aventura, señor Carl! Me divertí mucho. Sí, yo también, señor Carl. Yo también... Bueno, señor Carl. Siempre le digo señor Carl, pero es mi abuelito, en verdad, ¿eh? En verdad es mi abuelito. Así que vamos, chicos. Vamos. Quiero agarrar esta monedita. Gracias. Ya casi llegamos. Tengan cuidado y no se caigan en el puente. ¿Se imaginan que nos caigamos, chicos? Ok, señor Carl. ¿Se imaginan que nos caigamos? Vean. Es una larga, larga caída. Así que espero y no nos caigamos, ¿eh? Ok. Vamos, vamos, vamos. Casi se me olvida tomar una foto. ¿Nos va a tomar una foto Russell? A ver. Hola, Russell. Hola. A ver. ¡Ay, qué bueno! Ahí está. Me voy a poner al lado del abuelito. Chicos. Lo hicimos, niños. Al fin lo hicimos. ¡No! Chicos, logramos poner la casa. Nos mudamos. O sea, no nos mudamos simplemente de, 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 de colonia. O de, nos mudamos de, del mundo casi, casi. Nos mudamos, chicos, a la cascada con nuestra casita. ¡Ay, abuelito! Espero que, espero que vivamos bien aquí. Me gustó mucho esta aventura. Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!